Se llama Parker. Clase, digan hola, Parker. Hola, Parker. Muy bien, hola, Parker. Brock, hola, Parker. Hola, Parker. Muy bien, clase, aquí tenemos el profe. ¿Quién es el profe? Es Kohler Fisher, Judge. Es Kohler. Clase, es Sr. Kohler. Digan hola, Sr. Kohler. Hola, Sr. Kohler. Muy bien, digan hola a los estudiantes. Hola a los estudiantes. Muy bien, clase, tenemos la profe Kohler. La profesora Kohler es buena profesora. Sí. No sé, no sabes. Bueno, sí, es buena profesora. Y el estudiante Parker es buena estudiante o mala estudiante. Mala estudiante. Exacto, es un estudiante muy malo. Clase, es desobediente e irresponsable. Es desobediente e irresponsable. Sí, clase. Oh, no. Bien, clase, es desobediente e irresponsable, pero es muy inteligente. Sí. Sí, es la verdad. Su cabeza es muy grande porque es muy inteligente. Sí. Clase, son las ocho de la mañana. Son las ocho de la mañana. Y Parker entra en la clase y se sienta en el escritorio en la clase de Sr. Kohler. Es la primera hora del día. Es hora número uno. Son las ocho de la mañana. Bien. Y señor, colores, lady, say, hola, Parker. Hola, Parker. Hola, jefe, Drew. Muy bien. Hola, jefe, Drew. No, Kohler. Oh, that's right. Hola, jefe, Kohler. Bien. Clase, y Kohler enseña la clase. Teach me voice. Hola. Hola. Hola, jefe. Hola, jefe. No, погuaba. Clase, Parker es responsable o irresponsable? I-responsable. Muy bien. Parker es obediente o desobediente? Desobediente. Es inteligente o no es? Es. Es muy inteligente. Y aquí tenemos la profe C'sh. Diga, hola, profe C'sh. Oh, hola. Tenemos aquí el profe. Clase, quien profe es? Smoksta. Es smoksta. Es smoksta. Es smoksta. Clase, ¿qué clase enseña Smokestop? Historia. Muy bien, clase, el problema es que tiene un estudiante, tiene un estudiante muy, muy desobediente en la clase de historia. ¡Clase! ¡Oh, no! ¡Clase! Brooke es inteligente, pero es desobediente e irresponsable. ¡Oh, qué triste, lo siento, qué difícil! ¿Y tú haces, actúas como el señor Breckley? ¡Uh-oh! ¡Más o menos, más o menos! Bien, jefe, ¿cómo se llama el estudiante malo? ¿Cómo se llama? ¡Noah! Es Noah. ¿Cómo se llama la profesora muy, muy inteligente? ¡Bien! 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 ¿Es buena profesora o mala profesora? ¡Buena! ¡Es buena profesora! ¿Está bien? ¿Anybody has a good Smoksta imitation, Breck? ¡Halright! ¡Alright! ¡Sí! ¡Ya, repite! ¡Alright! ¡Here we go! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Ok, so, ah, el le dice a Bruck, adios, Bruck. Adios, Bruck. Bien. Ella le dice adiós, Maxa. Se levanta. Bien. Y Brooke sale de la clase. Sale de la clase. Bien. Brooke abre la puerta. Abre la puerta. Y sale. Sale. Pero no cierra la puerta. Repite. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Ella dice no. Repite no. No. Ella dice cierra la puerta. Cierra la puerta. Nunca. Nunca. Oh no, clase. Oh no. Qué triste. Entonces es buena profesora. Es mala estudiante. Ella enseña la clase. Y luego son las 10 de la mañana. La clase termina. Y señora Carlson le dice adiós, Brooke. Adiós, Brooke. Y? Adiós. Bien. Te levantas. Bien. Y va a la puerta. Va a la puerta. Y sale de la clase. Abre la puerta. Y sale de la clase. Pero no cierra la puerta. Bien. Y tú le gritas. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No. 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 Huh? No. No. Oh. Y le gritas. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Nunca. Oh. Oh. Y ella saben. Never. Y señor Carlson. Se levanta. Y señor Carlson. Cierra la puerta. Buen bien. Una gran mano. Un profe más Bien, 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 bien Clase ¿Cómo se llama ese profe? Es señor Judge Y Judge enseña Español Muy bien Clase, es la séptima hora Son las dos y media Son las dos y media Bien, y Brooke Entra a la clase Brooke Entra Siéntate Bien Y Brooke se sienta Y le dice Hola Bien Muy bien Chicos Y señor Judge enseña el Español Hola Estudiente Hola ¿Cómo estás? No sé ¿Y tú? Bien Bien La lección termina Son las tres y veinticinco Se levanta Y le dice Adiós Bien Adiós Muy bien Muy bien Y ella va a la puerta Abre la puerta Sale de la clase Y no cierra la puerta Y señor Judge le dice Cierra la puerta No No Cierra la puerta Nunca Oh Yo Cierra la puerta No Él decide llamar a la policía Llama a la policía Llama a la policía Bien Policía Policía Contenta Oh Es él Es él Es él Brooke es mala Bien Ven a la escuela Ven a la escuela Policía Sí Vengo Apaga el móvil Bien Levantate Bien 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 Llévala Llévala a la prisión Llévala a la prisión Llévala a la prisión Sí a la prisión You can touch her Llévala a la prisión Llévala a la prisión Llévala a la prisión Bien Pérense en la prisión Bien Es él Bien Y clase Atención Mida la puerta Cierra la puerta Nunca Muy bien Una vez más Una vez más Cierra la puerta Nunca Oh Oh Ella sabe Ella sabe Bien Clase Oh no Señor Farber se levanta Y cierra la puerta Oh no Slam Slam Clase Él pierde Señor Farber pierde Pierde la lucha Sí Bien Y Liv entra Ahora siete Y Señor Brewer le dice Hola Liv Hola Señor Brewer Bien Bien Ella es una estudiante Malo Malo Y Desobediente Y Tonto Tonta Y Entendiente Y No Irresponsable Muy bien Ella no escucha No presta atención No sigue las instrucciones No hace nada que debe hacer Pero finalmente Ella se levanta Y camina a la puerta Abre la puerta Tengo miedo Tengo miedo Abre la puerta Sabe de clase Pero no cierra la puerta Y le grita Cierra la puerta Cierra la puerta Nunca Cierra la puerta Bien, contesta el móvil. ¿Quién es la policía? Hola, policía. Liv, no cierro la puerta. Oh, no. Venga, venga. Venga, venga. Sí, apaga el móvil. Bien, adiós, adiós. Bien, ven, 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 gracias. ¿Dónde está Liv? Liv es en la hallway. Sí, bien, ven, ven. Bien, necesitas llevarla a un bar. Llevarla a un bar. Sí, llévala a un bar. Esa bar. Yeah, al bar. Llévala a un bar. Sí, esa es la bar. Yeah, that'll teach her. Corre, corre, corre. A Noah. A Noah. Bien, tienes que poner las esposas en Noah. Sí. Llévalo a Milwaukee. Llévalo a Milwaukee. Oh, no. La policía no cierro la puerta. Oh, no. So, sí, Brewer se levanta, cierra la puerta y llora. Un aplauso! We're going to come up today. Gracias, gracias. Gracias.